Mira bien a CCC, toma el gana CCC, ya no creo en ti, tú no sabes nada, metenme de aquí, tú no eres malo. Mira bien a CCC, toma el gana CCC, yo no creo en ti, tú no sabes nada, metenme de aquí, tú no eres malo. Mira bien a CCC, mira toma el gana CCC, todo el mundo así, siempre sigo así, el futuro viene, tú no entiendes nada, tú no tienes mentes, siempre estás en cebada. Pa' tú no ganas, tú ganas, no eres play, dime pre, estás en cárcel, no lo sientes, no es fácil, tú no sabes que, que las cosas van y vienen, mi momento llegó. Estoy creciendo, no pidiendo, buena suerte en mis manos tengo, te doy list pa' que tú veas, y después tú lo deseas. Mira bien a CCC, toma el gana CCC, yo no creo en ti, tú no sabes nada, metenme de aquí, tú no eres malo. Mira bien a CCC, toma el gana CCC, yo no creo en ti, tú no sabes nada, metenme de aquí, tú no eres malo. Mira bien a CCC, mira toma el gana CCC.